¡Buenas noches! ¡Buenito inicio de semana, mi gente! La cascabel sacudió, ante el peligro inminente, ante el peligro inminente, la cascabel sacudió. Con su mirada anunció, que se acercaba la muerte, la cascabel sacudió, ante el peligro inminente. Hay soledad, soledad, hay soledad, soledad de los ausentes, los que algún día se fueron, yo los quisiera presentes. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! bonito es el cascabel hay soledad bonito es el cascabel el que alegra y no envenena el que alegra y no envenena bonito es el cascabel cada quien en su cuartel cada quien en su cuartel durante la cuarentena durante la cuarentena cada quien juega con él hay solita y soledad hay solita y soledad soledad de los ausentes los que algún día se fueron yo los quisiera presentes y 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 traigo profunda tristeza de ver en el mundo mal de ver el mundo tan mal traigo profunda tristeza de ver en el mundo tan mal y el mundo tan mal de los pies a la cabeza traigo profunda tristeza de ver al mundo tan mal cascabelito de oro cascabelito de oro, de plata cascabelito, ay dile a la muerte ingrata que se demore un ratito ah 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 ahí nada más que no es fandango uuuuh me faltó calentamiento, que tal mi gente buenas noches cómo se encuentran en casita yo espero que muy bien espero que hayan pasado un buen fin de semana yo todavía traigo un rico sabor a boca de lo que sucedió en este estudio el viernes ¿Ya vieron cómo lo cambio? Esa es la idea. La escenografía es otro cuento en este merequetengue cibernético de transmisión de video y cuanta cosa. Por ejemplo, hoy ya no les dije nada, pero se me pasó a activar el, bueno, no sé qué pasó ahí, pero no está activado el micrófono número, el micrófono número dos, el de la jarana. Entonces, quizá escucharon la jarana un tanto diferente, un poquito pobretona. Pero bueno, gracias. Les voy a dar una vez más las buenas noches. Veo que se están conectando, se están manifestando por ahí. Pero como siempre, vamos a darle el crédito al patrocinio de esta noche. Ya lo vieron por ahí. Está escrito. Muchas gracias a Barlovento Films, a toda la familia, a Cruz Zabaleta, Zabala, perdón, y también a todo el equipo de trabajo de Barlovento, Mariana Cruz Zuleta. Cruz Zuleta. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Es Mariana, es la familia de Mariana que ya tuvimos aquí en el estudio. Para que, pues bueno, para que ustedes sepan un poquito más, voy a darles este pantallazo de lo que es la página de Barlovento Films. Y se las presento porque el material que van a ver ahí va a ser material muy interesante para ustedes, amantes de la cultura jarocha. Ahí, por ejemplo, el segundo que dice ruido, que tiene el sombrero. Dice, ruido, no queremos ruido, premio nacional a las ciencias y artes. Ese es un muy buen video que pueden empezar a ver. De ahí hay cuentos, historias, leyendas del mundo prehispánico. Y también, por supuesto, pues del documental sobre Veracruz histórico, mucho material de Monoblanco y de Estanzuela. Así que, bueno, son más de 100 videos que van a encontrar en esa página. Se las recomiendo muchísimo. Y le doy las gracias por su patrocinio a Barlovento Films esta noche. Así que, bueno, y el cascabel, casi nada, les tocó premio. Pero, no sé, pues este es un son muy, muy sabroso. A mí me gusta. No calenté lo suficiente como para empezarlo el día de hoy porque, híjole, ya de repente al minuto cinco ya me estaba reclamando el brazo. Digo, órale, canijo. Así no se inician los pandangos, carajo. Así que, bueno, pues, vamos a leer. Vamos a hacer el famoso, el calentamiento de motores y el pase de lista. Jonathan. Bueno, Jonathan llegó tempranísimo. Y quiero saber cuál es ese de Wash Hands. Yo creo que Wash Hands será así. ¿Cuál será el emoji? Edgar Gutiérrez González. Buenas noches a todos. Siempre tus clases me animan y derrochan alegría. Esta no será la excepción. Vámonos. Faltando cinco para la hora. Y casi al punto de empezar, Ricardo, nuestro amigo Ricardo, desde Tlaliscoyan, dice, Buenas noches, mi estimado Maestro César. Aquí presente con la familia. Qué bueno, qué gusto me da cada vez que escucho que la familia se junta para ver esto. Ustedes llegan con instrumento ya, toman notas. ¿Qué hacen? Le toman pantallazos al video. Luego lo vuelven a ver. ¿Qué estarán haciendo de aquel lado? Acuérdense que esto no es entretenimiento. Octavio García, muy buenas noches. Saludos presente. Saludos, saludos, Octavio. Tesnel, buenas noches, maestro y familia Jarocha. Ya listo para la clase de hoy. Bueno, puro nombre conocido. Y hablando de Rubén Hernández León, quien dice, soledad de los ausentes. De él era esa soledad que canté dos veces en este ejemplo de Cascabel, una copla muy bonita. Y, pues, bueno, ahí se las canté dos veces nada más para que se nos vaya quedando. Ramón Olvera, saludos, César, por acá presentes. Saludos, saludos. Reni, Reni, que hemos estado en contacto, mi estimado. Qué gusto que estás por acá esta noche. Qué bueno que puedes. Buenas noches. Sandra, Loe y Jarochelo también para todos los jaraneros. Muchas gracias por saludar. Jesús Ortega. Buenas noches, César y familia Sonera. Presente desde el pueblo de La Jusco, Ciudad de México. El pueblo de La Jusco, ¿verdad? La Ciudad de México tuvo sus pueblitos y cómo creció a volverse esa mancha urbana tremenda, impresionante. Desde quien ha tenido la oportunidad de llegar de noche cuando vas bajando la montaña y ves el valle, ese mar de luces, es impresionante. Y en avión a veces puede ser impresionante, a veces te toca que huele el smog bastante fuerte. Sergio Macedo dice, Cascabelito de oro, Cascabelito de plata, un excelente son para iniciar la semana. Buenas noches a todos. Saludos desde el Estado de México, lluvioso. Qué rico. Aprovechen. Yo cuánto quisiera una agüita por acá en el sur de California. Y Reni nos dice, buenas noches, buenas noches. Saludos al profe Jarochelo y a todos los compas desde Lara, Venezuela. Efectivamente, nos escucha desde el Estado de Lara. Guillermo Delgado, buenas noches desde la ciudad de los grandes hombros. ¿Hombres? Hombros. Chicago. Pues, bueno, saludos a ti también, Guillermo. Black Lives Matter. Dice Edgar Gutiérrez, zumba. Ay, cómo rezumba y suena, ¿no? Zumba el cascabel. Marcos Vázquez, saludos, César Castro. Buenas noches a todos. Saludos desde Coacalco, en algún lugar de la Sierra de Guadalupe. Gracias. Qué bueno. Me gusta que firmen sus saludos con el distintivo desde desde dónde lo hacen. Porque eso, como les digo, ayuda mucho a toda la gente que esté aquí conectada. Diga, ah, mira, desde dónde estamos. Así sentimos ese calor universal. María Angelita dice, bravo. Ah, bueno, ahí fue cuando acabé el son. Gracias, bravo, bravo. Qué bueno que les gustó. Lástima que ese segundo micrófono estaba desconectado. Ni modo. Ah, perdón, no te leí. Gloria Trujano Cuellar dice, me encanta el cascabel. Buenas noches. Ah, pues, qué bueno. Hoy lo vamos a aprender un poquito más a fondo. René dice, gracias a todos los Cruz y a la gente de Barlovento Films. Claro, a la familia Cruz Zulete y a todo el equipo de Barlovento. Muchas gracias. Y sí voy a necesitar de su apoyo para seguir manteniendo este programa, este canal. Así que, este, compartan, compartan. Es muy importante. Y díganle a la gente, oigan, miren. Ayúden, ayúdenme. Gracias. Antonio Gamboa dice, saludos, máster, con mosquito en mano. Ajá. Mira nomás. Alfredo Hernández Rivera. Buenas noches desde Ciudad de México. La Ciudad de México presente, muy presente en este programa, en estas clases. Leonor Pérez esta noche presente también. Qué bueno, Leonor. A ver, a ver esa foto. Es una jaranita, un charango, ¿qué? Está bonita, está bonita. Dice Sandra Lore. Lo, loe. Buenas noches, César, y a toda la comunidad jaranera. Feliz estar en la clase con tremendo son. Definitivo, ¿no? El cascabel, es uno de esos sones sabrosos de fandango. Levantan, levantan, y es menor. Qué curioso, ¿no? Hay pocos. Digamos que el menor es ambiguo. Puede darte una fuerza muy buena como en el cascabel, o puede aventarte así al extremo del llanto, ¿no? Así que el menor le gana al mayor en ese sentido porque el mayor hacerlo melancólico, triste, romántico, cuesta más trabajo. El menor se presta a los dos un poquito más. Desde mi punto de vista, por supuesto. Virginia Ángeles dice, hola, buenas noches, maestro. Buenas noches, Virginia. A ver. Higinio Santiago. Buenas noches, César. Soy Soco Yotzin, el hijo de Ricardo. Ah, mira nomás. Ay, se fue al otro lado de la casa ahí a escribir. Dice, tengo 11 años y mi hermano, Akatsin de 8, aquí aprendiendo contigo. Ah, gracias. Qué gusto. Bueno. Qué gusto, qué gusto me da por mandarte, por mandar este saludo. Y me hace pensar algo muy chistoso de que estén por ahí más o menos cerca, pero separados. Ay, qué, mi papá. Comente por su lado y nosotros por el nuestro. Bienvenidos, chamacos. Qué gusto. Wendolín Udiño, buenas noches a todos. Saludos desde La Paz, La Paz, Baja California, Sur. Vicente Fita dice, ánimo, ánimo. Saludos afectuosos. Saludos, eso. Buenas noches. Buenas, buenas, Candelario. Ya yo luego, ya ni leo, invento. Edgar Gutiérrez, agradecidos con Barlovento Films. Gracias. Y miren, el agradecimiento lo van a sentir aún más cuando vean la producción que tienen ahí prácticamente gratis en el YouTube. Así que no estoy de palero ni nada. Sí, son amigos. Los quiero mucho. Admiro su trabajo. Lo aprecio también. Pero sí, sí, se los recomiendo porque vale la pena. Ya saben que no recomiendo nomás así porque sí. Y ellos son los mismos que produjeron el concierto de Mono Blanco que ahí también en la página de barloventofilms.com, ahí van a poder adquirir ese video. Kiki, la prima. Hola, primo. Aquí presentes. Abrazos. Eso es todo, prima. Bienvenida. Ashley Sandoval. Buenas noches, César. Desde unos cerros de ti. Ah, sí. Aquí a unos cerros de mí se encuentra nuestra amiga Ashley. Estoy muy emocionada para aprender el cascabel. Bueno, pues para aprenderle un poquito más porque seguro ya le das. Manuel Chanona. Buenas noches y muchos saludos, Jarochelos, desde la Ciudad de México, Zona Sur, a Jusco, a Jusco Medio. Gracias por tus clases, Flamante Jarocho Porteño. Flamante, eso sí me gustó ella. Jarana Segunda en mano, Leonor. Ah, es la que está en la foto. Y es una rafial. Está muy bonita ahí. Y me gusta el fondo también. Miguel Gross, se presente a los amantes. A los amantes. Y dice, Moisés, saludos desde el sur de Veracruz. Moisés Vigil Zamora. Bueno, pues ese fue el último mensaje de saludo del pase de lista. Y nos vamos a la siguiente sección que no tiene cortinilla porque, pues, la producción se ha visto muy floja. Pero ahora sí nos vamos al tema, al desarrollo del tema de hoy, que es el cascabel. Híjole, hasta siento que perdí un poquito de práctica en el pizarrón después de las últimas dos sesiones que he tenido. A ver, llegó un mensajito más. Dice, carteles de la Ciudad de México, zona sur, sin experiencia, reggaetón y pop, tupperware, OK. ¿Cárteles o carteles? ¿Qué será? Amantes, amantes del son, dice Miguel Gross. Bueno, pues, Michelle Ramírez, bienvenida. Aquí estuviste en la clase de Sochi. Ahora estás acá. Bueno, pues, aquí la jugada es la jarana. Recuerden, me están pidiendo clases de requinto. El requinto es difícil de dar clases en línea. Ya hay mucho material por ahí que vale la pena. Es muy buen, está muy bien producido, del cual pueden agarrar figuras. Pero en esta clase van a entender conceptos rítmicos, conceptos de la estructura del son, conceptos sociales también que les va a permear en su forma de requintear. El requinto, al final de cuentas, van a ser notas, pero notas animadas por el tiempo, notas que van a tener que ejecutar con esos acentos, van a tener que seguir mucho esas reglas. Así que lo que les vendría faltando serían las notas y, claro, la forma de puntear el requinto a buen pulso, a buen sonido. Ah, lo dije muy fácil, ¿verdad? Nomás las notas. Pero imagínense, ya les faltaría una, como dijera el verso, de los 100 imposibles me falta una. Así que qué mejor que nomás les falte una. El cascabel se refiere a la víbora. Y esto ya lo habíamos comentado sobre cuando hablaba de la versada, que ahí una vez escuché una versión de la culebra y cantaron puro son del cascabel. Y les digo yo, no hagan eso porque, pues, sino que chistes, ¿no? Si empiezan a cruzar al rato, pues, canten los toros, los toros. Los versos del toro en el zapateado y los versos de cualquier otro son en cualquier otro porque, pues, ya nos dimos cuenta que hay mucho octosílabo, que hay mucha cuarteta, quinteta, sexteta. Entonces, pues, ahí nos vamos, ¿no? Canten los versos de la bamba en el butaquito, seguidillas compuestas. Entonces, no hagan eso para no desnutrir el son. Vamos a cantarle al cascabel, a la víbora, a todo lo que pueda representar esta, el arrastre, el veneno, la mordida, el peligro, la amenaza, el respeto, el cambio de piel, todo lo que ustedes quieran relacionar. Y a partir de eso, pues, le van a seguir ustedes. Y sí, hay unos versitos que como que se salen de hablar directamente o cercanamente de lo que pueda representar el cascabel de la víbora o la víbora de cascabel. Así que, bueno, también se vale, pero no abusar de eso, de esa forma. ¿Por qué se los puse el día de hoy? Bueno, porque me va a preparar para la clase del viernes. Si se dan cuenta, es la primer semana que ya les tengo toda la semana anunciada. El miércoles vamos a ver otra vez ritmos con golpes dobles y vamos a tener el viernes a Claudio Vega, a Claudio Vega de la familia Vega, de esa que en el video van a ver que es una de las familias que se ganó el premio nacional de ciencia y arte. Bueno, pues, en el 2012, pues, entonces, ahora van a tener a uno de los descendientes de esa familia. Entonces, bueno, por eso escogí el cascabel. Ya lo sabrán más el miércoles por qué. Luego, ya les dije a qué le canta, en qué tono. Hoy lo toqué en el tono de do. Y también hice mención de que fue el modo menor. No lo muevan de ahí. Así se canta. Después, que si tiene descante, ¿escucharon descante? No, no hay descante. La armonía se mantuvo durante todo el tiempo que yo estaba cantando, tanto los versos como cualquier verso. Nunca cambió la armonía. Siempre estuvimos yendo de uno a otra. Y seguro la escucharon o la pudieron ver. El estribillo. Estribillo. Sí tiene estribillo. Dice, tiene las soledades, que fueron las que más les canté. Hay solita y soledad. Hay como resumba y suena. Tiene el... ¿Cuál más? Hay solita y soledad. Hay como resumba y suena. Rubisa y rubisa. Bien, tiene diferentes estribillos. Entonces, vamos a ponerle que sí y que es variable. No es fijo. Va a ser... Si logran ver o me pasé en el... Me pasé en el... En el ISO de la cámara. ¿Sí se logra ver bien el contraste? De ahí tenemos... Ya, quedamos que el estribillo es variable. Después, la forma del canto. Aquí viene una parte bien bonita de este son. Porque, como se pudieron dar cuenta, cantaba... Cuatro líneas. Y dejé espacio. Y cuando ustedes saben... Perdón. Y ustedes saben bien que cuando yo dejo esos espacios, son para que ahí contesten. Después canto la segunda parte. Otra vez. Y me van a disculpar la tarareada tan rápida. Y entonces pasamos a esta segunda parte del verso. Y como dijimos que tiene estribillo, vamos a cantar. Hay como resumba y suena. Resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando. mi cascabel en la arena y aquí otra vez una, dos, tres y cuatro dejamos pero que pasa estamos bueno, les voy a decir que tipo de verso cantamos primero podemos cantar el verso uno, dos dos, uno que si ya están familiarizadas con eso, pues ya la hicieron porque gracias, se ve bien, se escucha bien, gracias por esos comentarios entonces el uno, dos, dos, uno, ya se lo saben es como muy repetitivo en la primera parte de la cantada y después en la segunda vamos a tener verso tres cuatro uno y dos para cantar cuartetas después tenemos la opción son de tres verso cuatro verso cuatro y terminamos en el quinto para cantar quintetas y luego tenemos el tres cuatro cinco y seis para cantar sextetas entonces entonces caben cuartetas quintetas sextetas octosílabos y después para el estribillo tenemos cuartetas algo que les iba a decir de lo bonito de cantar este son es que no sé qué tan viejo sea el estilo pero ya lo podemos considerar tradicional que sucede como en el son del agua nieve que dice cantaremos agua nieve para 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 o sea se canta la primera línea y hay música pero el agua nieve pues puedo puedo creer que que porque no tengo datos verdad de que es algo que se ha venido haciendo con mucho más tiempo que el cascabel sospecho que el cascabel es algo más contemporáneo algo más de de efecto de grabación no sé no me crean no hice la investigación completa pero sospecho que que el dejar un verso por ejemplo voy a agarrar otro color voy a agarrar ojalá que genere contraste el rojo suficiente dice para comenzar avientan unos a unos as bueno perdón para la gente que habla en inglés así a y eso es algo ahí como uy yo lo veo chiquitito aquí ojalá que ustedes lo logren ver mejor y y de ahí después de ese a se sueltan una primera línea entonces y de ahí dejan música voy a tratar de hacerlo lo voy a hacer en otro tono para para y el a no me lo vayan a creer mucho déjame ver si compongo lo del el micrófono de aquí porque para que se escuche bonito ahí está ahora sí ahora sí miren la jarana qué tal se va a escuchar ay we ya me iba a seguir y fallar al ejemplo que les dije que iba a hacer entonces se dieron cuenta me eché un a bastante largo de de todo el ciclo puedo hacer un a más corto pero aguas con eso pues hay que hay que agarrar aire hay que hay que tener esa esa este esa experiencia para aventarse un a y después cantar pero como todo ¿verdad? hacemos la prueba y error ustedes pruébenlo pruébenlo porque así saben que tan lejos está el empezar y luego cuando el agua porque cuando el son no va tan rápido entonces es más tiempo el que se tarda en dar la vuelta y puede que se les acabe si van a hacer el a yo les recomiendo que que no respiren se avienten el verso completo tiene como más jalón esto va a ser rápido esto va a ser rápido esto va a ser rápido ay 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 la casca me sacudió ya escucharon eso ahora vamos a escuchar el otro el que va con el con la respiración Vieron, la diferencia no es mucha, solamente yo recomendaría, pero ustedes pueden hacer lo que quieran, que si se avientan el A y van a cantar solamente el primer verso, no corten porque se convierte como que en una idea completa, como una introducción a su canto, pero si van a seguirse con el verso, está bien, me cuadra más, pero es totalmente mi opinión. Pídame a quien te lo dio, pídame a quien te lo dio, bonito tu cascabel. Tiene swing el cascabel, es bonito. Así que esas son como cositas que yo digo, bueno, pues, pegan. En fin, lo cierto es que el cascabel se permite, está muy bien visto que se hagan esos A, ya sea con corte o sin corte, y se canta un primer verso. También puede ser nada más sin A, y a veces aquí también se lo avienta uno, y a veces también acá en el estribillo. Entonces, ¿cómo va a sonar aquello? Así. La cascabel sacudió, la cascabel sacudió, ante el peligro inminente, ante el peligro inminente, la cascabel sacudió. Se dieron cuenta como canté el verso así nada más, solito, y hay otra forma que la gente hace, y lo voy a escribir aquí como quien contesta, en lugar de aventarse el A y contestarle tal cual cantó el otro, o la otra persona, entonces se avientan, es el primer verso, y lo que se avientan aquí es una soledad. Entonces, queda más o menos así. La cascabel sacudió, hay soledad, la cascabel sacudió, ante el peligro inminente, ¿no? El otro. Traigo profunda tristeza y soledad. Se dan cuenta cómo se usan esas soledades por ahí en el cascabel y le dan un empujoncito, un extra, un fuá ahí. Pero tengan cuidado, eso sí, no tiene nada que ver con lo estético. Tengan cuidado con el aire, con la voz que les alcance, porque si no, truenan, no les va a alcanzar para nada. Ahora, no sé si alguien se dio cuenta, pero les canté un terceto. Y eso es algo que yo hago en el cascabel, ¿y qué es un terceto? Tienen la cuarteta, la quinteta, la sexteta, bueno, cuarto, terceto. Entonces, yo canté un terceto en esta ocasión que dice, traigo profunda tristeza de ver el mundo tan mal de los pies a la cabeza. Ahí está, tres líneas. ¿Cómo canté yo esas tres líneas? Respetando la estructura que tenemos acá, de cuatro y cuatro versos. Siempre me gusta como cuadrarlos así. Entonces, ahí están los ocho versos. ¿Cómo canté un terceto usando ocho líneas? Ahí les voy. Dice, traigo profunda tristeza de ver el mundo tan mal. ¿Y qué creen que pasó aquí? Eso. Traigo profunda tristeza de ver el mundo tan mal, de ver el mundo tan mal. Traigo profunda tristeza de ver el mundo tan mal. De los pies a la cabeza, traigo profunda tristeza de ver el mundo tan mal. Esto fue lo que hice yo. Uno, dos, dos, uno. Dos, tres, uno, dos. ¿Se dieron cuenta que canté ese terceto? A ver, si alguien se dio cuenta, ahí pónganmelo. Pero pónganme que sí. Sí, 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 sí. Escuché el terceto. O escuché que eran tres. O escuché algo diferente, pero no supe que era. Que se repitió mucho. No le pongan sí, porque si le ponen sí, voy a decir, sí, qué, al rato ya estoy hablando de otra cosa y no sé ni qué fue. Pero no lo hago en cualquier son, lo hago solamente en eso. ¿Qué otros sones tienen tercetos? Bueno, puedes usar tercetos de octosílabo encadenados. Entonces, ¿qué sones llevan encadenados? Son versos encadenados. Pues puede ser un toro sacamandú en el estribillo. Pueden hacer en un jarabe loco también, en el estribillo. Pueden aventarse, pueden aventarse tercetos encadenados y la gente difícilmente va a, bueno, sí, quiero pensar que como un denominador no va a darse cuenta que estás encadenando tercetos. Van nomás a escuchar versos rimados y van a creer que estás nomás ahí encadenando cualquier otra cosa. Es un poco, te truquea, te truquea. Porque otro terceto que existe en el son jarocho es en la bamba, por ejemplo, o el butaquito, como les decía, porque llevan seguidilla compuesta. Y lo que hace una seguidilla compuesta es el bordón. Entonces, tenemos, a ver dónde, siempre me falla. Tenemos cuatro, tenemos cuatro versos al inicio y de ahí tenemos el bordón, que son tres. Es un terceto. Ese es un terceto, nada más que tiene, ya no es octosílabo, es de otra medida. En fin, ahí por ahí existen esas ideas poéticas en versos terciados, así de tres en tres, en terceto, pues. Entonces, eso es algo que les quería destacar el día de hoy. Uno que me han escuchado cantar, quienes me escuchen por fuera de aquí, es el de, tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son mías. Ese es un terceto de autor anónimo, lo escuché en el Cantejondo, español, y a través, en Monoblanco, a través de Gilberto. Entonces, lo adopté, me gustó mucho. Así que, ahí se las dejo para la gente que le gusta la poesía, que ya sabemos quiénes se animan a publicar aquí. Hay gente a la que le gusta, pero todavía no se anima. Y hay gente quien no más la aprecia. Entonces, bueno, eso existe en el son jarocho. A ver, ¿qué me falta? Ya me estoy clavando muchísimo en esto, pero está buenísimo, ¿no? Según yo, está buenísimo. Si no les digo yo que está buenísimo, ¿quién más? ¿Cómo se baila? El baile. El baile lo hacemos en pareja múltiple y también conocido como de amontón, ¿verdad? En la tradición. Y mi cuento de aquí es que pareja múltiple que sea solamente de dos en dos para que interactúen arriba de la tarima. Y eso de la sexualidad a mí no me interesa con tal de que zapateen sabroso. Entonces, se suben de dos en dos para que la interacción sea directa entre dos personas. Pero recuerden que al mismo tiempo esas parejas que se suban están interactuando entre sí como un grupo de percusionistas en un instrumento que le llamamos tarima. Y ese instrumento es el que, en mi cuento, es el que manda la pulsación rítmica a todas las direcciones del mundo. También retiembla en su centro la tierra cuando se baila en la tarima. Y ni qué dudar, cuando uno va llegando a un fandango en el rancho, escuchas el taconeo de las tarimas. Y los instrumentos graves como las leonas o guitarras de song, guitarras grandes, llámele como usted guste, pero son esas que suenan boom, 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 boom. Así que la tarima es así de importante para mí y quiero invitarles a que lo sea para ustedes. Entonces, a partir de ahí, todo mundo escucha qué está pasando. A veces ni escuchas cuando alguien está cantando un verso, nomás te das cuenta porque están mudanciando, ¿no? Entonces, gracias a la tarima, gracias a la gente que está bailando. Este es un song, uno de los pocos songs que yo he zapateado como, ay, 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 a veces se me estaba durmiendo la pantalla, insiste, está cochinada. Y ya me espanto, digo, no, no se vaya a desconectar. Pero bueno, este es uno de los pocos songs en donde he visto bailar hombres, un song de montón que solo las mujeres lo bailaban porque así lo dicta la santa tradición. Así podríamos llamarle, ¿no? Como la santa inquisición, la santa tradición. Sí, 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 sí. Entonces, imagínense, cuidadito, ¿no? Con que se sube un hombre a bailar. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque es un song bravo y como que dices, pues, aquí es donde mi masculinidad se siente todavía cómoda, ¿no? Peleando en contra de esos estereotipos. Entonces, ha sido uno de los songs en los que también yo he bailado. Pero también le he bailado un pájaro cu, un pájaro carpintero. Sí, el montoneo sabroso. Y Xochitl dio una clase el sábado acerca de este song. Así que, por si quieren, ahí vayan a ver en los archivos de estas transmisiones. Ahí está el zapateado del baile del cascabel. Bueno, hasta ahí, ya, hasta ahí quedamos con esto, con la explicación del análisis según Jarochelo. Falta la otra parte que seguro ya están como esperando. Déjenme leerles un poquito sus mensajes para ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal vamos. A ver, dice, aquí nos llegó de Reni, nos llegó una soledad. Dice, ay, soledad, soledad, hoy festejo de alegría. A pesar de los desplantes, mi vida es hoy armonía. Ajá, que tú eres un hombre positivo. Yo soy medio, medio, este, masoquista aquí. Yo, mi versada de hoy no tuvo casi nada de eso. Pero qué gusto. Dice, a Marta González, mi madre, esa, mi sobrina, siempre fiel. Sí, se está reportando la prima Kiki. Charles Cantín dice, saludos, maestro, ojalá nos podamos ver en Veracruz. Sí, pues, ya ni empieces, porque ahorita me corto las venas, caramba. Como siempre, tía, la quiero. Eso, qué gusto. Salúdense, no se preocupen, para eso está el programa, para que aquí nos encontremos. No, en serio, en serio, me da mucho gusto que se encuentre la familia aquí, todo este grupo de amistades, los nombres, Mario Jaranas, así como, ya, ahí está, Mario. Claro que sí, amigo. Buenas noches. Aquí está mi tercera con su cascabel. Ah, claro. Está esta cuestión de ponerle un cascabel a los instrumentos, y el cascabel te protege, el cascabel te hace el instrumento sonoro. Muchas gracias, Mario, por ese mensaje, porque también, acuérdense, pueden cantar versos en torno a esa mística del cascabel en los instrumentos. Te protege, ¿no? La gente de antes, pues, creó estos mitos alrededor del cascabel, que cuando uno los lee son muy bonitos, y tú los crees, los puedes vivir también con mucha convicción, y es un elemento positivo a tu arte. Así que, me da mucho gusto que me recuerdes a esta. Dice, saludos, Jarochelo, desde el caluroso puerto de Veracruz. Ah, lo siento mucho. Eso sí tenemos por acá, que como es medio desértico el clima, pues, baja la temperatura en la noche. Dice Rafael, el, hey, fallo, fallo Vázquez. Méndigo. ¿A qué le habrás dicho méndigo? Edgar Gutiérrez dice, bonito misonajero, que con nada se compara. Si la vida me costara, no pediría dinero, solo un amor tan sincero con el que yo sí contara. Te vendrá, te vendrá, ¿eh? Guendolín Gudiño, sí, se ve bien. Ah, gracias, gracias. Cuando pregunté, sí, se ve bien. Gracias también, Alfredo. Se ve muy bien. Pepe de Lara, muchas gracias. Y aquí un aplauso, creo que, ¿qué habré hecho en ese momento? Letty, ah, pues, habré estado cantando ahí el cascabel de diferentes maneras. Ah, James, ¿qué tal, hermano? Brother, I hope you're doing well. Saludos a toda la familia. Arco Loco, dice, sí, 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 gracias, qué bueno. Sí le entendí. Ah, bueno, qué gusto me da. Entendí el tercepto. Este, de cierto coincide con la línea de lo hablado en la clase pasada del rasgueo. Ahí estamos. Exacto, ya van haciendo ustedes las conexiones, ¿no? Tum, 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 tum. Y entre más familiarizadas estén con lo que les escribo ahí atrás, eso quiere decir que ustedes ya van entendiendo, que ya van encontrándole lógica al asunto, lo que se repite, lo que no, lo que hay que tener cuidado, lo que se puede estirar hasta donde la tradición nos lo está permitiendo, pero acuérdense que las reglas se las aprende uno y de ahí empújalas un poquito más, ¿no? Wendolín Gudiño dice, sí, escuché el terceto. Por ahí también te he escuchado, tengo las manos. Ah, mira, está justo de tanto dar sin tener, pero las manos son mías. Me gusta mucho ese. Ahí está, miren, no me dejó ir sin mentirles. Por cierto, leí unos versos intercalando versos de siete y ocho sílabas. Ah, pues hay que ver en dónde los leíste. A veces, si el verso de siete termina en una palabra aguda, o sea, como canción con el acento hasta el final, eso lo hace octo sílabo. Viniendo de ti, posiblemente sepas eso y a ver, a ver en dónde y en qué. Pero el pájaro cu aguanta de siete. El pájaro cu es un son que aguanta versos hepto sílabos. El terceto también lo escuché en el amanecer de son de madera. Ah, mira, ahí sí pusiste buena oreja porque yo no. Me vas a mandar a escuchar el amanecer. A ver dónde está el tercero. De favor, César, puedes hacer el rasgueo de forma lenta. Claro, allá voy en esta parte que viene de la clase. Rubén Hernández León nos manda una copla que dice, El racismo es una hiel que envenena nuestras vidas. Te lo encuentras por doquier. Hay que buscarle salida. Miran, un verso tan contemporáneo. Muchas gracias, Rubén. Bonito. Qué bonito dice. Con mi jarana rafial voy cantando el cascabel. No se escucha nada mal. Ah, ahí está otro terceto. Ya les va a gustar. A ver si no me meto el relajo y al rato me cae la policía del son. Porque existe una policía del son, ¿sabían? Uh, sí, es brava, es brava. Virginia dice, hay que proteger a toda la vida animal. No hay que matar a los animales para usarlos como amuletos, por favor. No digo que él lo haya hecho, pero hay que cuidar nuestra biodiversidad, porfis. Buen llamado, buen llamado. Por eso les decía yo del mito, ¿no? Porque, pues, este, no vayan a irse a buscar el animal para hacer eso. Y entonces creer que van a sonar mejor. Si ustedes estudian, ponen atención a estas lecciones y practican muchísimo, practican, practican muchas horas, no hace falta cascabel. Lo que hace falta son uñas. Se les rompen, crecen. Nada, no causa daño a nadie. Se les rompe una cuerda, la compran. Ahí está, ¿no? Y es verdad. Alfredo Hernández. De favor, César, ¿puedes hacer el regreso de forma? Oh, sí, 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 ya. Ahorita voy. En mi tierra hay una danza que utilizan el cascabel para bailar y el alma de esa danza es la tarima. Ah, mira. Mira, mira, mira. Pues, este, compártenos aquí de dónde es tu tierra y cómo se llama la danza. A ver si nos puedes complementar. Pero, qué bien, qué bien. Qué interesante conexión. Y también a las tarimas les ponían cascabel. Edgar, usted dice, la policía del Zon, mucho cuidado. Sí, no, sí existe. Conozco, conozco a todos los oficiales de ahí, pero tú sabes, cuando la ley es buena, por casa empieza. Dice Guillermo Delgado. César, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la longitud de las uñas para rasguear? Las traigo ahorita yo muy largas. Ya cuando hacen mucho ruido, ya están demasiado largas. No, es personal. Voy a, me voy a salir tantito de cuadro, con su permiso, para buscar esto que tengo por acá. Entonces, estamos hablando que estas son. Ahí está. No veo, pero ustedes sí. Son espigas. Para tocar el requinto. Para tocar la leona. Se dan cuenta, hay unas grandes, unas más chiquitas. De hecho, voy a dejarles estas, que son las más grandes. Y aquí yo tengo mis preferidas. Tengo mis tres. Y no empiecen con tonterías. El color es este, lo de menos. A ver si se pueden, contra, ahí está mejor. Entonces, ¿qué pasa? Yo toco mi requinto con estas, porque son más delgadas, son más angostas. Me dan el sonido que yo quiero para tocar. Estas de aquí, ni para la leona las uso. De hecho, una de estas tres es dura, es rígida. Y es la que uso para mi leona. Venga, me falla. A ver, ahí está. Ahí está. Ahora sí le di. Entonces, ¿por qué les hago todo este cuento? Pues, para que la gente que toque requinto vaya sabiendo. Para la que no, también entienda. Y porque se relaciona con las uñas. Esta es la herramienta con la que hace contacto la cuerda. Entonces, va a sacar diferentes sonidos. Yo no sé qué tan duras sean sus uñas. Va a varía de persona a persona. Entonces, pues, ahí quienes tengan uñas secas van a tener un golpe más rígido. Pero, quienes tengan uñas más humectadas, pues, van a tener uñas más flexibles. Que si son muy largas, pues, ya van a empezar a hacer un sonidito como, pues, ese que les está. No sé si lo escuchan. No, ahí ya suena la cuerda. Pero, bueno, es muy a placer. Ustedes, pues, cuando se las corten, van a sentir, no sé, no hay una medida, pues. Pero, sí, sí pongan atención definitivamente en el largo de las uñas. Y va mucho con su estilo de tocar y con su calidad de uña. Y aquí Sheriff Junior dice, la danza del espinal, Naolinco, la pueden buscar en YouTube. La danza del espinal, hay que buscarla. Y luego dice, mi abuelo decía que el cascabel también evitaba las envidias y el mal de ojo. Eso es lo que él me decía. Sí, claro. Y seguro lo evitaba, ¿no? O sea, porque él estaba convencido en eso. Dice, hay soledad, 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 suelta el pincel de este negro que contento al cuatro colgó el cascabel. Ja, ja, ja. Eso es todo. Ahí estamos, ¿no? A ver, uno más. ¿Las espigas se fabrican de qué material? ¿Hueso, plástico, como las púas? Es de hueso, de cuerno, cuerno. Este es de cuerno, cuerno de toro, cuerno. Dice, maestro, ¿dónde o con quién puedo conseguir espigas para guitarra de son? Yo creo que estas se las compré a, aquí hay una mezcla. Hay unas que le compré a Tacho, que vinieron justo antes de la pandemia, en febrero. Y de ahí, otras que tengo aquí son, que trajo Cayo, Claudio, Claudio Vega, justo. Y aquí Mario Jarana dice, yo no maté al animalito, por ahí me regalaron el cascabel. Bueno, también en la carretera y a veces pisa uno de los animalitos. Bueno, vamos a pasar a la parte que me están pidiendo. Y espero que hayan tomado el pantallazo aquí, porque se acabó. Se acabó. Toda esta escritura. Ahí queda grabado el video. Y nos vamos a la parte musical. Voy a agarrar esta. Ah, no hice mis notas aquí de... Hoy voy a poner todo en una sola línea. Ahí está nuestra barra para poner los compases. Cada grupo de estos son compases. Barra de compás. Vamos a ponerle doble barra con puntos de repetición. Vamos a... Lo voy a tocar en seis. Entonces... Vamos a poner esos tres antes de la... Uy, sí los logran ver. Esos primeros tres golpes previo del acento rítmico aquí. Ahí está. Y vamos a... Déjenme voy a ir haciendo... Los grupos. Si alguien dice, ¿por qué no lo pones en tres? Se puede hacer esta explicación en tres cuartos. Pero aquí hemos trabajado tanto este... Esta gráfica de seis... Que... Que ya les es más fácil, quiero suponer, entender este código aquí. Y luego la llave va a ser... Lo voy a tomar aquí en seis octavos. ¡Ay, canijo! Lo pongo en seis octavos. Para que sepan qué estamos midiendo. Y ahora sí. A lo que llegamos. Tenemos tres golpes diferentes al que hemos escuchado con los famosos de Amontón, ¿verdad? Este también es de Amontón, pero no es de... Entonces tenemos... ¿Qué pasó ahí? One, two, three, one. One. One, two, three, one. Do menor. Sol menor. Sol siete. Siete. Do menor. Ya. Ya localizamos una devolada. Aquí está el do menor. Y aquí está el sol siete. Y hasta acá vuelve a cambiar a do menor. ¿Se dan cuenta? El fraseo fue desde 3 al 1. Y aquí estos 3 se van al 1 que es este de aquí. Voy a poner la armonía. Y ya entonces quedamos que fue de primer grado en menor a quinto grado con séptimo. ¡Qué rapidito estuvo! Entonces, 1, 2, 3, 1. Les recomiendo que, si vamos a hacer flechitas, estos primeros 3 sean así. Hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Y luego el 1 que cae fuerte, ¡pum! Lo voy a poner así bien, goldote, para que sea obvio. Desde donde estén mirando el teléfono, la tableta, lo que sea. Esta es la frase. Si alguien llegó tarde a estas clases y dice, ¿qué está escribiendo? Ya se descompuso la clase, se volvió otro asunto ahí. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Up, down, up, down. Arriba, abajo. Si se dan cuenta, aquí no hago abanico. En el otro rasgueo que hemos practicado, hacemos el 5, 6, 1, ¿verdad? O música, ¿no? ¿Cómo es? Veracruz. Aquí no. Aquí estamos. Bonus. Le voy a dar un bono. Bueno, hay un golpe que es seco, sólido, golpeando. Voy a abrir aquí el micrófono de la jarana. Lo voy a hacer para acá atrás, para que me vean. Y dice. Ojalá que no tenga mucho delay. Me dicen si de repente ven, oyen y la mano se ve medio segundo después. Pero ahí va. Se dan cuenta como hay un cacheteo. Hay un golpe fuerte, pero es sólido. Firme, pues. Bueno, ahora les voy a dar el bono. Hay un golpe que no es abanico. No. No es abanico. Sino es un golpe con la mano un poquito abierta. Y este golpe con la mano abierta es una combinación de abanico con ese golpe fuerte, sólido. Y miren. Bueno, escuchen. Va a ser sólido y abierto. Y líquido. No, 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 no. Oyen ese? Sólido. Abierto. Ahí está. Ese fue el bonus. Entonces les voy a pedir que si ustedes hacen ese que va así medio abierto, lo voy a, pues, a ver, a ver si me invento algo. Una gráfica que sea más o menos así. ¿Qué tal? Yo inventándome aquí glifos. Entonces, van a hacer eso. Bonito tú. Ahí está. Ahí está la cascabel. La cascabel. Le digo, traigo profundo, traigo profundo. Hay soledad. Hay soledad. Ahí está. ¿Qué otro verso tienen? Otro verso que diga... En fin, ya escucharon. Ahí se tienen que escuchar. A ver, aquí me encuentro con este que dice, El racismo, el racismo es... El racismo, el racismo, el racismo. Fíjense que con esto, con el racismo, dice, Bonito tú, cascabel, bonito tú, el cascabel sacudió. Traigo profunda tristeza. Pero cuando dices, el racismo, ahí, estamos entrando a algo que una ocasión comenté aquí, y se trata del ritmo dentro del verso. Cuando el ritmo del verso no empata con el acento del son, Entonces, sacrificas una, sacrificas el acento de la palabra, en este caso de la copla que dice, El racismo, el racismo. Le tocó el acento a cuando era el racismo. Entonces, o cantas racismo, o haces un artificio un poco más complejo para caer el racismo, ¿no? El racismo. Haces, alargas el ismo para que cuadre. Eso es un nivel de canto un poquito más avanzado, pero es algo que quiero que ya vayan sabiendo, aprovechando que se dio el momento aquí para esto. Entonces, les invito a que pongan atención en el ritmo del verso. No solo la rima, no solo la métrica, el ritmo para que empate con el son. Y es por eso que dicen, perdón, pero, por eso dicen, un verso se termina cuando se canta. Entonces, ahí está. Entonces, voy a agarrar solamente desde el fraseo, voy a agarrar desde aquí, y ¿cuántos me quedan libres? Me quedan solamente dos golpes libres aquí, uno y dos, que de hecho son el golpe, tienen otro número cuando cuentas con el compás. Pero ahorita vamos a contar con el fraseo. Entonces, tienes, pa, 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 un dos, ¿no? Dos que quedan ahí como, vamos a decir, debiluchos, quedan debilitados. Entonces, tienes, y eso nomás los lleno con un up, down, arriba y abajo. Entonces, tenemos, y si lo ponemos en flechitas, pues lo voy a hacer de un color más débil. Y no tienen que exagerar en la debilidad, que se sienta natural. Y dice, Y tocan el cascabel. Ahora sí empezamos. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que alegra y no envenena, el que alegra y no envenena, bonito es el cascabel. Cada quien en su cuartel, durante la cuarentena, durante la cuarentena, cada quien juega con él. ¡Ay, soledad, soledad! ¡Ay, soledad, soledad! ¡Ay, soledad de los ausentes! Los que algún día se fueron, yo los quisiera presentes. Ahí estuvo la explicación básica del cascabel. A partir de ahí, se pueden enloquecer. Hay otros fraseos. Este es uno que les recomiendo para que ustedes inicien y suenen a cascabel. Porque cuando se convierte en tres cuartos y empieza uno a jugar con esas cuestiones, pues, ya... Es este... Ya no necesitan clase. Ya nada más necesitan divertirse. Voy a leer sus preguntas. Vamos a ver cómo vamos. ¡Ay, ya llegué la hora! Bueno, ya estamos entonces en lo que se conoce muy bien como la novena entrada. En caso de que alguien ya tenga que irse a dormir con puntualidad. Buenas noches. Si no, déjenme aquí. Sigo leyendo. Y dice, 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 dice... Dice Don Gilberto Gutiérrez que si le quitas el cascabel a la víbora y esta no muere, después va a ir a buscarte al fandango donde andes. ¡Ah! Bueno, entonces estás diciendo que hay que asegurarse que si se lo quitas hay que matar al animal. Ya dejémonos de esas cosas, por favor. Miren, no soy irrespetuoso. No quiero serlo. Pero hay que poner un tanto las cosas en el terreno que pertenecen. Y lo digo basado en una ocasión, una anécdota ahí que les voy a compartir. Paso Real Jamapa, yo trabajé con la comunidad ahí, jóvenes, muchos jovencitos, jovencitas, y llegamos a la casa de un viejo sonero con su esposa, su familia. Entonces, la señora una noche nos estaba platicando unas historias. El lugar tenía poquita luz, de esos que tienen una lámpara ámbar por aquí y una que vibra así, que hasta te da más miedo que luz. Y así estaba. Y había que cruzar el río. Y el río tenía un puente colgante, entonces lo cual lo hace un poquito más macabro. Va rechinando, se mueve. Quien ha cruzado un río de noche sabrá que al momento de llegar al río pues la temperatura baja también por el agua. En fin, los sonidos, todo, todo. Ahí métanle un poquito de calambre a la historia. Entonces, imagínate que una noche nos estábamos después de los talleres, después de haber cenado, haber fandangueado, un ratito con esta juventud, nos cuenta la señora historias de terror, de apariciones, de fantasmas, del jinete sin cabeza, de la llorona. Bueno, nos tenía todos ya así con el cuero enchinado y la verdad, pues, arrejuntaditos, así como que, bueno, pues, ¿quién dice ya nos vamos? Porque ¿quién quiere caminar a su casa? ¿Quién quiere hacer esa caminata ahora con estas historias? Y cuando nos tuvo así ya en un momento que dijimos, pues, ¿ahora qué sigue? Dice la señora, pero todo esto se acabó cuando pusieron la luz. Y, pues, la verdad, me solté la carcajada porque lo que prácticamente dijo que todo eso era una construcción en el imaginario de la gente que, bueno, se encargaron de perpetuarlo. Respeto a quien crea, respeto a quien tenga experiencias que juren por su vida que son verdad, pero, pues, mi forma de ser se alineó más con la onda de que sí, llegó la luz y desaparecieron todos los fantasmas y todos los jinetes sin cabeza. Así que por eso no promuevo el asunto, entre otras cosas, la del cascabel ni eso, pero son bonitas historias, bonitos mitos del pasado, así como otras cosas del pasado que no voy a querer perpetuar. Bueno, ya se fue el fallido cuentacuentos de César Castro. Dice, Reni, acaricia el viento, rostros en el cielo está tronando, las plantas ya lo celebran, la cascabel va pasando, hay acaricia y tronando cascabelito sagrado, te construyo una tarima, mi negrita no ha bailado. Qué bonita, qué bonita copla. Gracias, Vicente dice, se oye muy bien, gracias Vicente, recita Reni, se escucha bien el golpe seco, arre, sí, no, el golpe seco tiene su... Saludos César, excelente clase como siempre, felicidades, gracias Hilda, gracias, gracias, a ver, medio abanico casi, sí, sí, es como medio abanico, a veces se me pasa tantito, a veces no tanto, pero ahí jueguen con ese término medio, muy, muy bonito efecto. Ricardo dice, todo bien en tiempo real, el video suena, el video buena calidad, gracias, qué bueno, gracias, pero como cerrado un poco, sí, 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 te digo, a veces hasta como que, nomás abro, pero engarroto los dedos, no los, no los floreo, nomás los abro tantito y ya me da ese efecto, se puede hacer sin alefa corrida, racismo es, sí, puedes, solo que también quieres que se te entienda, ¿no? Quieres que se te entienda, puedes hacer sin alefas donde no las haya, puedes poner acentos donde no van, realmente, en teoría puedes, pero sacrificas la comunicación, acuérdate que, que este asunto de contar historias y a través de nuestros versos, llevar una, una tradición oral, una, una memoria, entonces lo que quieres es que te entienda, que se te entienda bien, así que, por ahí va más mi criterio en torno a, a lo que me dices, Sarai, pero, sí, se hace mucho, como día, hay veces que día, lo tienen como un bisílabo, y hay veces que nomás dicen día, día, se comen, se comen, esa, el acento para, para que cuadre, Wendolín manda verso, dice, la cascabel en un sueño, anoche me visitó, me dejó un verso pequeño, que en su mordida soltó, un verso envenenado, mira nomás, Wendolín, estuvo bueno, hubieras hecho un terceto, fue un verso, no, muy bien, muy bien, no hubieras hecho nada, bien así, gracias, Edgar Gutiérrez, dice, no sé si en este, no sé si en este son se zapatea con el ahora sí, o el cinco de queso, quiero machaca, y de igual manera, se podría tomar para el fraseo del cascabel, quiero machaca, quiero machaca, quiero machaca, quiero machaca, está bueno ese, como es Rubén, sí quiero machaca, mira, estas formas de explicar los ritmos, son muy buenas, ahora, ahora sí, no sé si es ahora sí, ahora sí, no sé, cinco de queso, sí lo he escuchado, cinco de queso, cinco de queso, cinco de queso, sí, pero, pero no los uso, así que, este, creo que sí, yo, a mí en el Xochitl usó chocolate, chocolate, yo aprendí ese también como sacapunta, 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 no, yo creo que el cinco de queso es el del butaquito, cinco de queso, cinco de queso, quiero machaca, también machaca, quiero machaca, cinco de queso, saca tu butaquito, si es listo lindo, se lo jalando, cinco de queso, cinco de queso, cinco me voy llevando, chavando, órale, están buenas esas, quiero machaca, nunca la había escuchado, chulada de son, perdón, dijo Sergio, gracias Sergio, coincido contigo, otro verso, en el hueco de un rosal, yo vi una víbora pasar, me dijo, ¿qué tal estás? y yo le respondí, muy triste por lo que hoy viví, bueno, vamos a tener que ordenar ahí las rimas, acuérdate de la rima, lo que más usamos es rima A con B y A y B, si vas a hacer una cuarteta, puedes usar una redondilla de A, B, B, A, y aquí tú te fuiste con rosal pasar, que es asonancia, te fuiste con A, A y después dijiste, me dijo, ¿qué tal estás? otra asonancia, te echaste otra A, y de ahí, muy triste por lo, y yo le respondí, muy triste por lo que viví, te fuiste así, es una rima bastante atrevida, trata de conectar, si vas a hacer una quinteta, puedes hacerlo A, B, A, B, A, o puedes hacer una quinteta de A, B, B, A, B, si me expliqué, y eso te va a componer mucho mejor tu idea, trabájala, ahí tienes la idea, ahora nomás métela en un orden de rima diferente, para que trabaje mejor, pero gracias, muchísimas gracias a esa, dice Alfredo, pues de que ustedes también, bien, gracias, Rosita Rodríguez, buenas noches, y nos vemos, la próxima saludos desde el Puerto Jarocho, saludos, bueno, hace 10 minutos dije que era la novena entrada, pero esta va a la novena baja ya, si ustedes me están dando pie a que eso se llegue, a ver, dice Ricardo, pregúntame a mí si no he cruzado el río de noche, ayer exactamente, bastante escalofriante para mi esposa e hijos, exactamente como 9.30 pm, allá en Hora de México, que ole, pues claro, allá en Tlaliscollán también tienen río, y ahora en río de tablas así colgantes, híjole, se siente sabroso, y uno de travieso también, que ya iba, echando ruido, Nicolás Castro dice, los famosos jamapoyos, casa de Don Rosendo, claro que sí, en casa de Don Rosendo, allá en Paso Real, Jamapa, y le pusieron los jamapoyos ahí, a esa chaviza, por ahí salieron unas fotos hace poco, estaba buscando el arpa, pero no está aquí, porque curiosamente Don Rosendo, nos contó una historia, de que cuando él tocaba violín, y ahí en Jamapa se tocaba el arpa, entonces, es una zona de arpa, entonces, decía que cuando regresaban de un fandango, ya a 10 horas, en la madrugada, pues venía el del arpa, sin funda, y el arpa, con el aire, son cuetes que ya sacan de onda, el arpa con el aire, empiezan a resonar las cuerdas, pero resuenan sin ser tañidas, no hay percusión, sino se activan por el aire, todas, empiezan a generar unos armónicos, bueno, eso, eso sí es escalofriante, escuchar un arpa, yo digo, de madrugada, viniendo de un fandango, en épocas de andar con candil, entonces, lo que hacía, pues eso espantaba a la gente, y los arpistas traviesos, les gustaba espantar a las muchachas, y ya saben, era el, ay, ay, van y se abrazan seguramente, y bueno, el momento para aprovechar ahí, y lo que sí era verdad, que la gente ya seria decía, le decía a don Rosendo, toca el violín, cuando les entraba el miedito así, toca el violín, y el violín era considerado un instrumento muy especial, porque, perdón, porque hace la cruz, con la vara, con el arco, y con el instrumento, se hace la cruz, y entonces eso ya protege a la gente, entonces ya don Rosendo se ponía a tocar, y ya, pues, protegía el momento, ¿no? Díganme ustedes, si no son historias tan bonitas, ¿no? Ahora sí que me hubiera encantado ir caminando por ahí, y vivirlo, pero, pues, esto, nomás queda en la memoria, sea que suene un arpa con el aire, no sea que suene un arpa con el aire, caminando los caminos, para llegar a casa allá en el rancho, en la madrugada, Socos Lozano dice, para mí cada son es como un rompecabezas, se construye poco a poco canto música y baile, y cuando todo se arma te da mucha alegría, gracias maestro, sus clases me dan mucho ánimo, que bueno, gracias, y si es cierto, cada, cada son, un rompecabezas, bueno, respeto tu analogía, pero sí, definitivamente son varias piezas las que tienen que caer en su lugar, para que aquello tenga esa calidad de único, Edgar Gutiérrez dice, por la mañana pasaba, ah, verso, por la mañana pasaba muy cerca de mi parcela, y una serpiente dorada se arrastraba con cautela, como cascabel llevaba, ay, y el cascabel lo sonaba, dice ahí, está la corrección, aquí está, entonces dice, por la mañana pasaba muy cerca de mi parcela, y una serpiente dorada se arrastraba con cautela, se arrastraba con cautela, y el cascabel lo sonaba, mira una serpiente dorada, tremenda imagen, ya estamos en tres y dos, bueno, Nico Castro, aquí tienes un, este, ya un heredero de, 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 de tu ampalleo, Nico Castro también es ampallita, pero sí, ya estamos en tres y dos de la novena, como no, son una hora con quince, seguro son las nueve con quince, nueve con dieciséis, oh perdón, no hay costeño jarocho y seguro caribeño, y de todos lados de la costa, que vea un insecto volar y no quiera atraparlo, me traiciona eso, mi hija ya lo heredó y no es costeña, bueno, si él lo es, de acá de California, este Antonio Gamboa Cebada dice, uno siempre quiere más, pensé que íbamos como en la segunda entrada y alta, bueno, pues voy a ir despidiendo, muchas gracias, como siempre me gusta poner ese pequeño cintillo, que dice gracias a la comunidad del son jarocho y fandango en todo el mundo, estoy hablando de ustedes, quienes nos están retroalimentando aquí, quienes están escuchando, quienes están compartiendo estas clases, es un curso, estamos en el número treinta y siete, pronto llegamos al cuarenta, la próxima semana justo, estaba pensando, sería un buen momento para pararle, así va a ser como la cuarentena de clases, el ritmo va a un ritmo bastante bueno, para dejar atrás a bastante gente, así que lo siento muchísimo, si usted al inicio dijo, mira, va a haber un curso como para mí, que nunca levanté la jarana después de haberla comprado, pero se avanzó bastantísimo, entonces, discúlpenme, pero ahí están grabados, y usted a su ritmo, a sus tiempos vaya, y estudie con ellos, lo cierto es que aquí ya se están dando cuenta, de hacia dónde va el asunto, y hasta dónde puede llegar, y hay aún más, pero por el momento, así es hasta dónde vamos, pues bueno, voy a cantar mis tres versitos, mis tres versitos, y me voy, a sol menor, por cierto, la cascabel sacudió, ante el peligro inminente, ante el peligro inminente, la cascabel sacudió, con su mirada anunció, que se acercaba a la muerte, la cascabel sacudió, ante el peligro inminente, solita y soledad, 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 mi suerte ingrata, que no pudiste quererme, porque me faltó la plata, traigo profunda tristeza, traigo profunda tristeza, de ver al mundo tan mal, de ver al mundo tan mal, traigo profunda tristeza, de ver al mundo tan mal, sal de los pies a la cabeza, traigo profunda tristeza, de ver al mundo tan mal, hay soledad, soledad, hay soledad, 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 el día de los ausentes, los que algún día se fueron, yo los quisiera presentes, Música Una Se me cuatrampeó la mano al mero final, bonita cosa, ¿no? Ay, Dios mío, sí, me gusta mucho este son. Y ahora sí, nos vamos a los extra innings. Ese fue definitivamente el último out. Y René nos dice muchas gracias, gracias a ti también. Gracias Rubén también a ti por sintonizar. Ricardo y familia, chamacos, ya. Ay, qué risa me dieron tus hijos hoy. Fuga, dice Edgar también. Ah, bueno, pues ahí estuvo también. Gracias a Barlovento Films, por supuesto. Sí les puse el banner, pero creo que no se los dije. Ah, no, ahí está justo. Pues sí, muchas gracias a todo este equipo, gran equipo de producción. Estemos siempre en apoyo. Claudio, recuerden, estos días son de mucho apoyo para la flota, la flota artística en el mundo. Pero por supuesto que yo tengo un personal interés en la banda del Son Jarocho. Y es por eso que estoy invitando el viernes, este viernes de esta semana, va a estar aquí en el estudio. Les voy a dejar un conciertito, ¿verdad? Un conciertito desde casa de Gonzalo, de Gonzalo. Y de Cayo, Claudio. Claudio Vega, que nos va a tocar unos sonos aquí. Y sus donaciones que digan que son para Claudio, van a ser para Claudio. Tal cual lo hicimos como con Sahel. Y esto es para usar este canal, para que ustedes reciban más información, se inspiren, aprendan. Y al mismo tiempo para que ellos se apoyen. Son las únicas tocadas que tenemos en estos días. No hay ninguna tocada en público. Igual vamos a tener que armar una misa, porque ya las iglesias se activaron. Entonces, hacer unas misas no estaría mal, ¿no? Así que, bueno, por ahí va la jugada. Nos vemos el miércoles. A ver, hay algo que se compara con una cascabel. Es la lengua, mi hermano, que mata a todo aquel que se cruza en su camino y arrasa cual cascabel. Eso, Jorge. Muy bien dicho. Ahí trabaja la copla, pero ahí está. Ya lo tienes. No la dejes ir. Violeta Trejo, buenas noches, dice. Y gracias. Gracias a ti también por estar aquí sintonizando. Mario Harana, muchas gracias. Gracias, César. Gracias a ustedes. Cristian Alexis, gracias. Esta vez llegué tarde. Pero ahí queda grabado para siempre o hasta que Mar Zuckerberg nos deje. Y Virginia Ángeles dice, gracias también. También, Tresnel, gracias por el consejo de la versada. Y bonita noche, de nada. Ya saben, aquí estamos, como siempre, para conectarnos y pasarla súper bien. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.